Claro, pero los hechos demostraron que la mayoría del Comité Central del Partido Socialista se inclinó por Alejandro Guille. Usted en pos de la unidad, pero también considerando lo que acaba de decir, la historia del Partido Socialista, las características que se necesitaban para el nuevo liderazgo que usted está planteando, ¿lo van a hacer llevar también su adhesión y su trabajo por Alejandro Guille? Lo que parece claro es que ayer se bajó y declinó el presidente Lagos como candidato de presidencial. Pero lo que ha quedado es un legado y el legado es este documento. ¿Y usted lo pone a disposición de Alejandro Guille o de Carolina Goit? Este documento nosotros lo ponemos a disposición de todas las fuerzas progresistas, lo ponemos a disposición de la coalición de centro izquierda. Nosotros vamos a luchar porque efectivamente las transformaciones que Chile requiere se hagan en conjunto con el centro, en una coalición de centro izquierda, se hagan de manera gradual y se hagan de una forma que verdaderamente sean capaces de sumar las voluntades que estos esfuerzos de reforma y de transformación requieren.